la queja que tengo es de la del director de de norte que sostiene que es innecesario iluminar las autopistas en nuestro país bueno él tiene un punto según Ginita el punto de él es razonable si que si está bien señalizado realmente no es necesario porque se refleja bien la luz de los vehículos eh tanto en el suelo como en los laterales pero hay que controlar que no se los roben eso y eso sí es un tema no tienes que llegar a república dominicana porque parece que te quedaste en el mundo de las maravillas con él en el país de las maravillas es que yo lo he visto funcionando eso así en otros países y funciona bastante bien en otros países en otros países y te digo porque en otros países por el asunto del asfaltado también que es malo aquí por favor entonces obra pública carajo ahí en los próceres hay un hoyo que el día que me explote la goma me voy a pararse la huelga ahí mismo pero bueno yo hola buen día voy con daniel adelante ahí mismo es lo que le está echando vayan al de obra pública porque como obra pública tiene que hacer eso está diciendo que el de obra pública está haciendo su trabajo y por eso él quiere que el de obra pública haga su trabajo para que las autopistas estén como deben de estar aparte de que recuerden que venezuela supuestamente no recuerdo si todavía está tenía una donación para el asfalto del país para que asfalten el país dos o tres veces completo gratis pero ya tú crees que el papá de cariño va a perder ese negocio es importante saber que tenemos muchos carros viejos todavía en las vías y eso afecta también la circulación y los camiones los carros viejos no tienen buena iluminación no ni tampoco quieren que tú se la pongas y los camiones rompen la calle muchísimo buen día eso es verdad se cayó esa buen día buenos días buenos días no puede pedir el trabajo al de obra pública porque él tampoco manda luz eso está lleno eso está oscuro por todos lados los próceres es un pleito que hay entre ellos los próceres están están iluminados están iluminados los próceres sí pero hay como cinco hoyos diga llenita que lo que están diciendo por aquí de la 27 sí lo que te dé tu gana pero diga mira hay una parte de la 27 es cierto en sentido este o este que el asfalto sube a mitad del muro de contención antes de entrar al de la Lincoln tú estás llenando esa vaina que el asfalto está casi a la altura del muro de contención yo no sé quién es más bruto si el que echa el asfalto o el ingeniero que manda a echarlo loco sí porque entonces nada más lo hacen en un pedacito y entonces cuando tú vas a subir para allá es un brinco que da óyeme pero son animales hello buenos días buen día se cayó esa adiós ahí está pero no está bien señalizada la ciudad va a decir la carretera eso lo que estamos pensando ahorita sí señor pero aquí no hay letrero límite de velocidad en la ciudad en la 27 debería haber letrero límite de velocidad tú tienes que asumirlo es o ignorarlo hello buenos días ya por Dios mío buen día pues me estaban asfaltando la calle y a un viejo le dio no muevo una camioneta de abajo de un palo de luz ahí está el pedazo de la camioneta que no lo asfaltaron no me fuña hello buenos días mentira es que no dejamos pues yo se la muevo esa camioneta buenos días sí ustedes no han pensado que ese señor anda con un chofer todo el tiempo y no se da cuenta de las necesidades seguro anda durmiendo el señor y en un atajón no se siente en una link buenos días sí buen día buenos días buenos días óyeme yo soy usuaria de la avenida Las Américas ajá yo estoy loca si una medic que me venga a parar con la vainita esa ¿con qué vainita? para decirle dígame cuál es el límite de velocidad varón ah ok parón ni siquiera como aviso claro parón pero cuando ustedes pongan todos los aviones señales de cuál es el marvito límite de velocidad y no solo eso pídale papeles al DGC sus papeles los suyos también no ya dile que le de una galleta no 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 nunca la agresión pero si te puedes pellícalo bueno la gente está desacatada velocidad máxima en autopistas hay muchas franjas son 100 kilómetros por hora velocidad máxima en autopistas José Lía vaya a buscar su cheque José Lía no está puesto porque yo voy a esa autovía yo paso por esa autovía siempre ayer estaba allá ¿la autovía del este? sí ¿y tiene los límites de velocidad? no tiene muy pocos tiene no tiene a menos que se lo hayan robado te doy con esta vaina a menos que se lo hayan robado la última vez que yo fui estaban todos ¿hace cuándo? hello buenos días mira hablador hermano hermano en la autovía del este hay muchos tramos que son díquete 80 después en algún tramo 100 y yo pesado uno anda adivinando eso es y después que Dios te ayude eso sí hello buenos días sí buenos días por la mañana bueno mira la abogada diga abogada cuente yo quiero hacerle una pregunta en caso de que yo me le vaya pregunta interrumpa mi comentario para que se me olvide y pregunta ok como estamos hablando del tema del límite de velocidad en caso de que yo me le vaya un dije sea todo lo que da y me le vaya dos o tres ¿qué me puede pasar? ¿qué multa? ¿qué tan grande puede ser la multa? preso preso se supone se supone que sí que si tú te vas ante un pare ajá te corresponde una multa ok y ya solamente aunque te hayan mandado a parar y cuando te revisan no encuentran ninguna infracción porque sucede que te paran que se fijan los papeles y ok al final tú tienes dos reglas y te dejan ir y nada pasó pero ante el pare la huida te toca una multa de hecho el fíjese que se hizo viral en esta semana que tumbó el motorista que no es él iba a ser el último ok porque los motoristas lo mandan a parar y lo que hacen es que aceleran lamentablemente si se tumbó obviamente se le mete en el medio porque el único recurso que tienen en ese momento que de hecho Harvey que se estaba quejando ahora de la carretera del este los de la autovía yo no entiendo o sea yo lo he preguntado de todas las formas posibles como tú te le meten en el medio en el carril a un carro que viene a más de 100 kilómetros por hora cuando a 60 te puede matar ellos se meten en el medio a hacer seña a uno es una locura a mi me ha pasado incluso yo me lo paré la última vez que me sucedió hace algo más de un mes yo me paré obviamente yo iba a menos de 100 porque incluso venía cambiando la música y bajé la velocidad pero me paré porque el tipo me mandó a parar a ver con qué me iba a saltar ah de hecho si a mi me midió bien yo iba como a 90 y marcó 92 96 algo así ok y por qué te mandó a parar entonces yo lo que le dije yo amiguito tú no te quieres ah claro pero y por qué que todos se meten en el medio o sea alguien te va a batear un día claro o sea tú estás poniendo en riesgo tu vida claro eso es verdad inventense otra cosa pongan una soguita o lo que sea pero eso no eso de gana eso lo mocha en la cabeza un motorista con una soga no no porque te puede por ejemplo y eso es algo que me está ocurriendo en el momento tú puedes por ejemplo poner un pedestal en ambos lados de la vía un cono rápido y que tenga que tenga un dispositivo lo que sea que tú lo que hagas es que lo levante y se agarre de esos dos de esos dos pedestales y tu integridad no se pone en juego pero no ponerte tú en el medio de la vía eso es una locura pero usted no llama para eso aquí en la 27 por ejemplo se le ponen se le meten a la motorita lo que sea están en la 27 hay un semáforo están en una esquina pero no todavía abogada pero usted llamó para una queja ahora sí dele sí realmente se está hablando sobre el tema del asfalto sabe que yo hacía un comentario hace un par de semanas y de hecho he intentado hacer un video pero cuando paso por ahí generalmente es de noche y de noche no se aprecia ustedes saben que Obra Pública está tratando de tapar hoyos o sea que estamos bien sin embargo yo no sé cuál es el criterio de las empresas que le están dando servicio a Obra Pública con el tema este del asfalto ¿por qué? en la calle Tano Hermosén el que la conoce hay un punto donde hay una curva subpronunciada en el medio hay una piedra grandísima ahí hay que darle al paso obligatoriamente que de hecho ahora en el fin de semana hubo alguien que tuvo un accidente no fue tan cerca de ahí pero porque esa calle para cogerla de noche lloviendo usted tiene que conocerla si no no se vaya por ahí la carretera aquí que si usted no la conoce mejor no la tome de noche la calle Tano es peligrosa exacto entonces el asunto está en que 100 metros antes de esa curva fuerte que está digamos que a la altura del kilómetro 7 de la independencia 8 ahí había una serie de hoyos que eran incluso hoyos de asfalto que ya habían tirado o sea era como tal vez se había levantado ¿y qué hicieron ahora? pero eran unos hoyitos que ya uno solo sabía lo primero y segundo que tampoco eran significativos porque era un tema de talvia que dije yo dos pulgadas bueno pues resulta que el pedazo parece que ok vamos a arreglarlo pero en el arreglarlo no lo bacharon sino que le tiraron el asfalto arriba pero parece como que tiraron el asfalto y se lo dejaron hasta los carros lo pasen entonces ahora ese pedazo parece un camino vecinal la talla entera es faltada y ese pedazo ¿qué hizo fuerte pasa? y ha pasado en otro sitio porque por ahí por detrás del nacional de la Núñez también hay un pedazo que está igual pero es que pasa eso es un lío que es que la que está es muy peligrosa porque aparte de que tiene pila de julba es chiquitica cortica y cerrada y de dos carriles cortica entonces cualquier hoyo ahí que es que si tú viene otro bandiao en el otro carril que es que te llevó el diablo o te come el hoyo o te come al otro que viene bandiao y hay hoyo que si tú te lo comes te va mal yo creo que me salí del tema Latidos 93.7